Muy buenas tardes, alumnos. Les saludo a mis Patricios. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy nuestro curso de aritmética, lectura, escritura, representación gráfica y orden de números del 601 al 999. Para eso, chicos, quiero que observen aquí. ¿Qué dicen? Observa el ejemplo del gráfico y completa los demás. Observa los ejemplos y sigue completando correctamente los números. Chicos, aquí vemos que está el 600. Tenemos que completar. En este caso está el 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609. Toda esta filita, la última filita va a acabar en 9. Ahora vamos a trabajar con el 610. ¿Quién sigue del 610, chicos? Muy bien. 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 y 619. Así vamos a completar. ¿Quién sigue aquí? Vamos a trabajar con el 620. ¿Quién sigue? 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629. Ahora pasamos al 630. Ahora pasamos al 630. Sí, chicos, vamos a completar todo este cuadro. 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639. Muy bien. ¿Quién sigue? Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? 640. Sí, chicos, van a continuar ustedes completando el cuadro. Muy bien. Chicos, ya saben que tienen que contar nada más y escribir ahí. Muy bien. Aquí también vamos a completar con el 700. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709. Así, chicos, completamos todo este cuadrito. Ahora dice, observa los ejemplos y sigue completando correctamente los números. ¿Aquí qué número vemos? 645. Muy bien. En el otro, 779. En el otro, 806. En el otro, 981. En el otro, 609. Y aquí el último, 719. Muy bien. Tenemos que saber escribir los números. Sí o no. Escribe literalmente los nombres, los siguientes números. 625, 749, 856, 911, 676 y 799. Muy bien. Aquí vamos a colocar al 624. Muy bien. Nosotros tenemos que escribir 624. 703, 703. En el siguiente, 842. En el siguiente, 951. 785. En el siguiente, 839. 999. Y en el otro, 600. Y en el último, 905. Muy bien, chicos. Nosotros vamos a seguir contando y practicando. Tenemos que tener en cuenta cómo se escriben los números. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense, cuídense.